Gracias a la relación comercial entre Venezuela y Nicaragua, las exportaciones de carne bovina de este último país han crecido considerablemente en los últimos cuatro años. Las exportaciones han aumentado por encima del 165%, según datos del Centro de Trámite de las Exportaciones. Al haber entrado al alba, se ha abierto una importante posibilidad con Venezuela, que se ha convertido en el segundo país en exportaciones de Nicaragua. Nicaragua es el principal proveedor de Venezuela de carne bovina, lo cual genera a la nación centroamericana importantes divisas para su economía. En el año 2012 recibió de Venezuela más de 160 millones de dólares por este rubro. Este crecimiento en las exportaciones de carne significa mayores ingresos al país, mayor cantidad de divisas que entran a Nicaragua y eso siempre es bueno porque entonces el balance económico, el balance fiscal del país se mantiene en buena posición. El mercado de carne se está convirtiendo en el segundo o tercer producto y con tendencia a ser el primer producto de exportación de Nicaragua. La carne bovina producida en Nicaragua goza de prestigio internacional gracias a su calidad. Nicaragua produce lo que se llama la carne magra, esto es carne con muy poca grasa incrustada porque la alimentación de nuestro ganado es agua, sal y sol, o sea que son alimentos naturales, zacates, pastos. Junto a la carne bovina, el café, el oro y otros productos principales de exportación lograron romper la cifra de ventas en el exterior en el año 2012, sobrepasando los 2.700 millones de dólares. Jimmy Sánchez, Hispan TV, Managua.